Estamos en Tierra Produce y estamos observando todas estas hermosas decoraciones. Miren este solecito a 25 dólares. Qué hermoso todo lo que aquí se encuentra. Buenas tardes. Muy amable, aquí la señorita nos está ofreciendo su servicio. ¿Cuál es tu nombre? Gaby, Gaby. Vamos a subir este video en YouTube. A Tierra Produce. ¿Abierto? Vamos, vamos, vamos para adentro. Grabamos en el 2021, pero todo era más diferente. Ahí tenemos variedad de macetas, talaveras, hay barros, tenemos las cuentas que nos acabas de llenar. Bueno, voy a empezar por aquí, Gaby, y luego... Claro que sí, muy amable. Encontramos diferentes estilos de macetas con diferentes colores. Hay azules, hay de diferentes tonos, como en este caso, de girasoles. Esta, que es la más pequeña, está en 30 dólares. Pero miren qué hermosa fuente. Qué hermosura de fuente, van a poner en tu patio. Y también encontramos estos anuncios que dicen, mi casa es mi... Mi casa es mi casa. 25 dólares. Bienvenidos a la casa de los abuelos. Tu casa es tu casa. Qué hermosa, qué hermoso todo lo que nuestros artesanos mexicanos pueden elaborar con sus manos. Estos cochinitos. Vamos a ver qué precio tiene este. 45 dólares. Y miren estas macetitas. Qué hermosas. Hechas en México. Y nos hacían la invitación para que pasáramos adentro. Ahorita vamos a ir adentro. Miren la tortuguita. 25 dólares. Buenas tardes. Y voy a estar grabando estas hermosas mariposas. Ay, qué hermoso. Brillan. Mira, 45 dólares. Wow. Por acá. Vemos esta decoración. Guau. Puedes encontrar aquí también escobas, trapeadores de diferente textura. Mira por acá. Más plantas, macetas, perdón. La mariposa. La fuente. Todo está bellísimo. Pero mira, mira estas botitas que están aquí. Las botas tienen un precio. Bueno, no se admira el precio. Pero las chicas de 33 dólares. Medianas. Y las chicas... No le veo el precio. Están preciosas. Por acá están los pescaditos. Los señores durmiendo. Los gallitos. Y más gallitos. Vamos a conocer. Te invito que pases conmigo. Vamos a conocer adentro. Adentro. Y ahí vamos. Hacia adentro. Bueno, pues ya pasamos. Y aquí vamos a encontrar todo lo que se refiere a especies, semillas, como es la canela, el piloncillo, el cacahuate. De las diferentes especies. Ahí dice cada uno su nombre. Ortiga, cola de caballo, flor de tila, hoja de olivo, todas las hierbas medicinales. Y también encontramos aquí el tamarindo para hacer esas deliciosas aguas frescas. Chile piquín, chile pasilla, chile ancho, hacéis la libra. Y pues para hacer los chicharroncitos de carretita. Y los originales que son estos, estos deliciosos chiles, chiles no, deliciosos doritos, no chicharrones, chicharrones. Ajo chino. Si andas buscando el ajo chino para eso del problema de la artritis, aquí están a 40, pero no sé, 40 dólares por cuánta cantidad. Y ahora en esta ocasión pues tienen todo aquí adentro. Está más calientito. Y pues se aprecia mejor todo. Miren qué hermoso para hacer el jugo de naranja, 65 dólares. Sí. Las tortilleras. Estamos aquí contemplando todo lo que ahora tiene Tierra Nueva Produce. Y aquí está mi esposo, checando, checando. Encontramos diferentes estilos de cazuelas, de jarritos, decoraciones para la cocina. Como este es en este caso para decorar tu mesa un nuevo, un hermoso centro pequeño de mesa, pero hermoso al fin a 10 dólares. Vamos a ver qué precio tiene la tabla de picar. Está a 35 dólares. Vas picando y echando hacia acá adentro todo. O el juguito que va cayendo. Jarroncitos. De todo tipo, de todo tipo. Por aquí están todo lo que es para jugar. Muy bonito todo. Tradiciones antiguas. Dos por tres dólares. Miren qué bonito esto. Como para poner en tu cocina los taquitos. Los churros. Con el jarroncito. Los elotes. Y así. Así puedes encontrar diferentes cosas. Y pásale conmigo a la área que más nos encantan. Los dulces. Miren estos en formas de dentadura. Ay, mira estos dulcecitos. Qué ricos. Un deleite a nuestro paladar. Y por acá, pues, más dulces. Más dulces. De toda variedad. Vamos a ver qué encontramos de nuestros dulces mexicanos. Dubalín. No lo cambio por nada. Dubalín. Carlos Quinto. Carlos Quinto. De la Rosa. Chocolate. Tamarindos. Más tamarindos. Wow. Toda extensa variedad que nos deleitamos en nuestra niñez. Tenemos forritos. Pulparindo. Pulparindos. Todo sobre pulparindos. Qué delicia. Qué delicia. Hoy no más. Hoy no más. Ya se me antojaron hasta hacer las enchiladas. Los muéganos. Ay, qué recuerdos. A 12 dolaritos. 12 dolaritos. Y por acá, estos conitos a 5 dólares. Bombones gigantes. Bombones gigantes. Bombones gigantes. Qué delicia. Dulces japoneses. Paleta. Payaso. Mini payasos. Y chicles. Más paletas. Paleta. Tornillo. Mira el chupirul. ¿Te recuerdas de esto? El chupirul. Pues mira. Aquí hay paletas sandía con delicioso chilito. Todo delicioso. Y por este lado, pues, se encuentran estatuas haciendo figura de nacimiento. Los reyes magos, ángeles, José, María, el niño Jesús. Y cada uno tiene su precio. Yo no sé si sean 100 dólares. Se me hace caro para que sean 100 dólares. Pero bueno. No sé. No sé, no sé. Aquí está la artesanía de cochinitos. Campanitas. Esta piñata. Hermosos tortilleros. Encuentras con diferentes clases. También estas servilletas a 3 dólares. Déjalas veo. Está bien el tamaño. Como para guardar tus tortillas calientitas. Las que van saliendo aplaudiditas. Las bolsas. A 25 dólares. Este tamaño. Y aquí se saldrían estas pequeñitas. Qué hermosas artesanías. Por este lado nos topamos con las alcancías. ¿De qué estilo quieres? Aquí te ofrecen del hombre araña. A 20 dólares. El cochinito. Todo colorido. Este está con su bigotito y sus lentes. Mira estas señoras. Muy elegantes. Muy elegantes. Y nos venimos para acá con Kiko y el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Y acá, si eres amante de guardar dinerito, pues están estos cochinos súper gigantes a 30 dólares. Nos venimos a este otro lado con más alcancías extra large. 30 dólares. Y nos topamos con las pequeñitas de forma de balón, del borracho. Y nos encontramos con estas hermosas carcachas, camionetas. Teniendo un valor de... ¿Dónde está el valor de estas 50 dólares? 50 dólares. Este es el caso que yo andaba buscando. Color oro. Para que salgan las carnitas deliciosas. Y por allá está mi esposo echando un ojo a todo. Mira nada más. Qué rico se mira aquí el panecito. Ándale. Que estoy a dieta. Nada más dijo el doctor que un solo pan al día. Un solo pan, dijo el doctor. De este tamañote. No había visto estas hermosas alcancías en forma de perritos. Mira qué hermosos cada perrito. Allá están unos pescaditos, unos changuitos. Y venimos a dar al área de la verdura. Calabacita, pepino, tomate. Mira qué rico se mira esta calabacita tiernita. Las tunas, el tomate fresadilla con forro y sin forro. Los chilitos verdes. Plátano macho. El plátano bebé. Chile morrón. Los deliciosos aguacates. Las mandarinas, ajo y la cebollita. Todo listo para un delicioso guacamole. La cúrcuma, el jengibre, la calabaza, la papita. Qué ricura. Y nos venimos a la tentación, a los postres. Dulce de coco. Creo que este es dulce chilacayote. Dulce de chilacayote. Y acá pues otros dulces en diferente presentación. Y no es, no es, se le van los ojos. Y por este lado tamarindos endulzados y no endulzados. Mira nada más. Y tenemos aquí las obleas gigantes. Las banderitas de coco. Ay, los dulces de guayaba. ¿Son de guayaba? Sí, qué rico el rollo. De guá. Guá, guá, guá. Ay, viva México, señor. Qué delicia. Y mira qué hermosa decoración. También Tierra Produce te ofrece unos deliciosos quesos. Unos están en 20 dólares y otros a 15 dólares. Ya tú decides cuál queso quieres. Y si quieres el de la, para esa enchilada, pues ya te llevas aquí el chile ancho, la papa y todo lo necesario. Y para el postre, pues te llevas el panecito o los dulces de camote. Y por el área de afuera, pues los deliciosos mangos, naranjas, verdura y fruta fresca. Del campo a tu mesa. Limones. Mira los platanitos, las fresas. Ay, qué ricura. Y por aquí estas hermosas bolsas con diseño de Frida Cano. Y estos no sé si sean solamente para ponerlos dentro o sea hacia afuera, pero me gusta, me gusta. Cazuelas. Ay, cómo no se te andoja un mole en estas cazuelas. Mira el tamaño, el tamaño de las cazuelas. Mira, para que más o menos. Aquí es una mano y otra mano. Tan gigante. Pero encontramos otras más grandes, teniendo un precio de 110 dólares. Y por acá las cabezas de estos caballos. Y estas hermosas fuentes. Y tiene un precio de 200 dólares. Y en el área de refrigeración encontramos orejitas, nopalitos, queso asadero, queso fresco. Encontramos queso para enchilada. Y esto dice que es una pasta que lleva la cerveza. Y por acá, primos, michelada. Encontramos aguas frescas, gatorade y más variedad de sodas, como es la soda mexicana de botella, de la botella grande. Y más variedad de refrescos. Las cucharas listas para ser usadas. El molinillo, chocolate molinillo, molinillo. Creo que así se llama. Para hacer el chocolate abuelita. Qué delicioso, espumoso. Cucharones. Y en el área de arriba encontramos el chamoy. La botanera. Mira nomás el tamaño de la botanera. 8 dólares. Y los deliciosos tamarindos. Banderín de tamarindo. Ay, qué delicia. Son mis favoritos. Encontramos también las patitas, piñatas artesanales, muy hermosas. El pitufo, la novia de el ratoncito Disneylandia, la sirenita y el de la película del carnito. Uy, una variedad de piñatas. Jarritos, cazuela. Y me voy a venir aquí para mostrarte la miel en Escafé. Diferentes clases de miel. Los precios, vamos a ver. Es que ya están como muy tenues. 5 dólares esos. Y acá encontramos otras miel más grandes. Señoras y señores, ¿qué es esto, señor? Todopoderoso. Parece dentadura. Dice, huitlacoche. Es salmuera. Ay, no sé qué sea eso. En serio que no sé. Parecen dentaduras. Y está flor de calabaza. Calabaza. Zanahorias en vinagre. Ay, qué delicia. Mira nada más esta miel. Mira. Adentro trae. Mira nada más el panal. Qué rico. A mordidas. Y por acá hay otro tipo de miel. Michelada, dice. Mieles. Y más mieles hacia abajo. Esta tiene un precio de 28 dólares. 28 dólares. Y nos pasamos a esta área. Donde se encuentra el cappuccino coronado. Y los diferentes sabores como son vainilla. Y acá en otra presentación. La vainilla. Esta tiene un precio de 8 dólares. Y enseguida otra vainilla de 10 dólares. Y otros. Pues no sé. Cada botellita es diferente. Esta es para vainilla. Vainilla. Y aquí la viuda Sánchez. Esa es para emborracharte. Arriba hermosos sombreros. Canastas artesanales. Bolsas artesanales. Vestidos artesanales. Viva México. Señor. ¿En dónde? En tierra nueva produce. Y aquí encontramos diferentes estilos, tamaños, variedades de prendas. Y de tierra produce nos encaminamos ahorita a los mejores churros aquí en Houston. ¿En dónde? En el semáforo. Ahorita van a ver de qué estoy hablando. Y pues nos tomamos con la novedad que ya no tienen churros. Así que nos vamos a sacrificar y vamos a comer unos deliciosos tacos a vapor. Está abierto todos los días de 9 a 6 de la tarde. Y los tacos tienen un precio de 1.50 no es cada taquito. Y pues antes era de aquel lado y ahora están aquí los tacos a vapor. Yo te invito a que vengas a probar estos deliciosos tacos a vapor. De verdad, no te vas a arrepentir. Tacos a vapor el semáforo. Mira, allá está el camión y ahí está el semáforo. Deliciosos tacos a vapor en esta ocasión pedimos tacos de chicharrón. Noé ya preparó la salsita y el solecito, ¿verdad, Noé? Está fresco, muy fresco. ¿Cómo dices? No se mete el sol. Que no se mete el güero, Noé. Y aquí está la pulga tía pancha. Y enfrentito cruzas. Mira, por allá está localizada la pulga tía pancha. Por allá, por allá está todo el movimiento. Cruzas y te encuentras con los tacos a vapor el semáforo. Ahorita te los voy a mostrar. Pero nos quedamos con las ganas de los churros, Noé. Nos quedamos con las ganas de los churros. A eso veníamos. Pero bueno, nos sacrificamos con los deliciosos tacos a vapor. Del semáforo. Inigualables. Y ya llegaron los taquitos y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por todo el mundo. Produce tu bendición. En el nombre de Jesús. Gracias. Y como te comentaba, para prueba un botón. Y en este caso, para prueba los tacos a vapor. Pues mira nada más, qué delicia de tacos el semáforo. Todos son de chicharroncito. Ay, 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 papi lindo. Mira. Y alto pastojo, como dijera mi papá. Repollito y tomatito. Y salsas, pues hay salsa roja, salsa verde para disfrutar. Vamos a ponerle la salsita roja a este taquito. No sé qué tan picosa esté. Ay, santo Dios. Le ponemos su repollito, su tomatito. Y su salecita. Y como dicen, para arriba y para el centro. Y aquí voy a empezar a dar mi primer mordidita. Y veremos, veremos, veremos qué tal. ¡Delicioso! ¡Qué ricura, de verdad! Me encantan estos tacos. Yo te invito a que vengas y los pruebas aquí. En el semáforo. Ay, 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 ay. Y sigue la otra mordida. Aquí continuamos con la segunda mordidita. En el semáforo. Y por acá mi esposo ni habla. Ni habla, ocupadito. ¿Qué tal, Noé? Deliciosos. Se le enfrían. Se le enfrían. Y no quisiéramos que se bajaran, que se acabaran los tacos. No quisiéramos. Quisiéramos que duraran para siempre. Pero pues no se puede, ¿verdad? Toda esta vida tiene su principio y su fin. Pero bueno. Aquí voy a ponerle más limoncito. Y un cariñito, nada más de salecita. Y mira nada más. Ay, 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 ay. Vámonos para adentro. Mira. Ay, ay, ay. Bueno, pues ya comimos nuestro delicioso. Y ya, ay. Y ya. Y ya. Y ya, ay. Bueno, pues ya comimos nuestros deliciosos tacos a vapor Ubicados casi, casi en frente de la tía Pancha Esa es la pulga Pero antes de despedirme de ti Como siempre, antes de despedirme de ti Quiero desearte que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano Llene tu vida, llene tu mente y llene tu corazón Y nosotros venimos bien llenitos Y solamente Jesús puede llenar cualquier vacío Solamente Jesús puede transformar tu lamento en gozo Solamente Él Puedes buscar en tantos caminos, puedes buscar en tanta religión Pero solo Jesús es el único que transforma Jesús es el camino, dice su palabra, es la verdad y la vida Dice que porque de tal manera amó Dios tanto, 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 tanto al mundo Si quiero que te lo grabes tanto, tanto, tanto al mundo Que dio a su Hijo un ingénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda más, tenga vida eterna En este día, a partir de este día puede cambiar tu vida Es necesario que tú le abras la puerta a tu corazón Y que le digas, Señor, me he alejado de tu presencia Vivo sin conocer